hola como estan? bienvenidos a este capítulo 6 de recopilación de kills aquí no somos pro players así que todas las kills aquí serán de suerte pasando por encima del lag con mucha fortuna la primera golpecito ahí para rematar y listo estaba revisando algo seguramente en los ajustes y uy que suerte un kill fácil hay que adelantar un poco en la misma partida se viene otro kill de suerte y casualmente sale alguien ahí y te huele a poco ya de hojado otro kill de suerte como todo lo que voy a mostrar aquí ok este es el DMC para nada porque después lo han revisado vamos al equipo este es en una Royal Mini aquí lanzo el ataque aéreo le doy uu guaso se revive creo que veían dos ahí este es el otro se lo vive aquí fallo varios tiros por eso paso rápido porque si fallo paso rápido aquí mira su suerte el último tiro ahí y saa quito la mira y ya ahí le di que pasa una suerte ok y adelanto otro poco más se viene se viene la zona y me disparan y digo oye me copa lanzarme desesperado porque ya me tiene el pin el lag me está matando aquí pueden ver el pin y la pérdida de paquetes por lo menos aquí el pin digamos que me beneficio porque mira el lanzo el golpe el lanzo el otro no se tipo como que se detuvo ahí no se que error puedo ver eso ahí me lanzo a darle el remate y luego me matan a mi al que estaba por allá ok este es otro en royal esta es 100% mira a ver se queda pegado cuando iba a recargar el arma me salta me salta de una pantalla a la otra la pérdida porque esta esta altisima quería revivirla y no me salía la F entra el tipo B le disparo y prácticamente se desaparece al otro lado ahí bueno ya que carajo tengo que juzgar con aceptando eso y me asomo a ver por si este equipo me lo pago gracias por ver el video